El Poder del Imperio El Poder del Imperio El Poder del Imperio Este tema, Not Now John, en realidad estamos hablando de John Knott y Margaret Thatcher Tiene que ver con el Imperio que cuando tiene problemas le muestra su poder militar a los demás Entonces en ese mismo tema decía mostrémosle a Argentina quienes somos nosotros, parodiándolo Y bueno, justo estamos en una semana donde se rememora la tragedia de la Isla de las Malvinas Y también en aquel periodo de 1976 a 1982 Durante la terrible dictadura cívico-militar que hubo acá Se generó pobreza, ¿no? Y me preguntaba Susana Y también hemos hablado de esto en los días previos Porque todo el mundo está hablando de la pobreza, ¿no? Y en realidad en el año 1976 prácticamente no había pobreza en la Argentina No había ni pobreza ni desempleo y éramos un país industrial Y en aquel momento comienza a destruirse el país Bueno, como todos sabemos Ese tiene una segunda edición, la dictadura Que fue durante el gobierno de Carlos Menem Después continuado por De la Rúa Donde llegamos a tasas de desempleo y pobreza históricas Con una destrucción absoluta de todo nuestro país Incluso ahí Ignacio y Adrián referían a los vuelos que hacen las líneas argentinas Para traer vacunas, ¿no? Y los que están quejándose Se quejaban también cuando estatizamos a las líneas argentinas Y eso en realidad Que durante tanto tiempo Perdón que vaya un poquito más atrás en la cronología de comentarios Pero en realidad estamos hablando de lo mismo Del poder de cómo los medios hegemónicos O sea, cómo el poder fáctico a través de los medios hegemónicos Instalan un conjunto de creencias en la población Que, bueno, no tiene la culpa O sea, no a todos nos importa Nos interesa la historia, la economía, la política y demás Entonces al que está distraído Y bueno, lo engañan por ahí más fácil en estos temas Y a nosotros nos engañarán más fácil en otros temas Yo por ahí me voy a comprar una camisa Y no sé si la camisa es buena o mala Yo no entiendo nada Me pongo y pregunto Che, me queda bien esto Y bueno, no sé yo, no sé Y capaz que ni me importa Bueno, lo mismo ocurre con alguna gente Que por ahí no le importa la historia Pero entonces es engañada, ¿no? Y bueno, también la colación, digamos, de este tema Que la estatización de las líneas argentinas Nos hizo ahorrar mucha plata Porque cortó el drenaje financiero permanente De Iberia Que nos robaba plata en términos de utilidades Retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras Operando en nuestro país Nos quedaron un déficit tremendo Además, todos los vuelos que se hacían Sobre nuestro territorio Se hacían sobre empresas privadas Y si eran líneas, también era propiedad privada Y a partir de la estatización de las líneas No solo que se recuperan vuelos Y que además las líneas vuelven a ser Una de las mejores líneas del mundo Además, es uno de los países más grandes del mundo Sino que además se recuperan muchos vuelos internacionales O sea que eso que era deficitario Pasó a ser super habitario Sí, hay otras cuestiones De costos operativos financieros y demás Que están incluidas en esto que estoy hablando Bien, pero son los mismos Y cuando estabas hablando, Ignacio En la primera parte Yo me acordaba Viste estos que se quejan de todo Yo me acuerdo una vez Que estaba A mí me gusta mucho Y conozco toda la Argentina Recorriéndola en auto Me manejé toda la Argentina Pero también conozco Algún otro lugar Cuando tuve la oportunidad Con el pésimo gobierno de Cristina Fernández Ese gobierno que nos llenó la plata Y que nos hizo creer a los trabajadores Que podíamos vivir bien Conocí el Caribe Y estaba en Colombia Y hablando en el aeropuerto a la vuelta El viaje de vuelta Con un argentino Un amigo Me dice amigo Un pibe bárbaro Pero me decía No, la verdad que los impuestos me mataron Ah, que muerte que tuviste Estuvimos una semana En el Caribe Tomando vinos caros en las cenas todos los días Que muerte La verdad que Que muerte que tuviste a través de los impuestos Pero es como los medios Te instalan este tipo de cosas Lo de aerolíneas Bueno, lo de las vacunas Lo que hablábamos antes Lo que hablábamos antes Que en la ciudad autónoma de Buenos Aires Viven 3 millones de personas Este Y Y Y la evolución de la vacunación Fue muy lenta Y aparte El gobierno de la ciudad de Buenos Aires Este A manos de Este De la derecha De la oligarquía De Este De la reta Este Le dio las vacunas Este A A los A los Este A las prepagas Este Mientras que En la provincia de Buenos Aires Donde viven 16 millones de personas O sea 5 veces más Y con una historia De De inversión En 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 instituciones De la salud Menor Comparativamente Con la ciudad de Buenos Aires Que de hecho La ciudad de Buenos Aires Tiene 3 millones Más 4 millones Que entran todos los días A trabajar Históricamente Tiene una estructura Mucho mayor Y sin embargo La provincia de Buenos Aires Manejada por Por Axel Kicillof De la vertiente Nacional y popular Justicialista Peronista Tiene una evolución Con el nivel de vacunación Este Que ha alcanzado Este Mucho Mucho más Y Del mismo modo Cuando hablaban En este En este En este momento Digamos Del tema De la pobreza Que Bueno Yo recuerdo Mucha gente Decir Y bueno Pero el kirchnerismo Después de 12 años Tenía un 30% De pobreza Bueno Con los mismos Indicadores En ese momento En realidad El redondeo 30 Era 27 Pero ¿Cómo arranca La pobreza Cuando arranca El gobierno De Néstor Kirchner? Estaba en el 54% La pobreza Y se bajó Del 54 Al 27% La pobreza Entonces No me saques Una foto Y me digas Y la pobreza Desde 1976 Hasta 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 el Hasta el 2015 Aumentó Del Del 3% Al 27% Porque es falso Digamos Es verdad eso Pero lo que es verdad Es que aumentó Del 3 Al 54 Hasta el 2003 Y desde el 2003 Hasta el 2015 Que fue el periodo Nacional y popular Durante los gobiernos De Néstor Kirchner Cristina Peraltes Bajó Del 54% Al 27% Y en tan solo 4 años De modelo Aperturista Neoliberal Librecambista De derecha Antinacional y popular Antiperonista La pobreza aumentó En tan solo 4 años Sin pandemia Sin pandemia Aumentó Desde el 27% Hasta el 41% Después vino Como todos sabemos Un año Este Devastador Para todas las economías Del mundo Y ahora tenemos La pobreza Un poquitito Más arriba también Pero Asimismo Se están relevando Datos Que Tanto en En niveles De inversión Productiva En industria El sector Automotriz Las manufacturas La construcción El nivel De exportaciones Están por encima De los niveles Pre-pandemia Esto habla De una recuperación Que está en línea Por un lado Con lo que decía El presupuesto Que vamos a crecer Un 5,5% Y que después Algunos Pronostican Que vamos a crecer Mucho más Es decir Cerca de un 7% Pero tiene que ver Con la orientación De la política Económica Lo mismo Que estábamos Discutiendo Antes Con Susana Con Ignacio Con Adrián ¿No es cierto? De a quién le da La vacuna a uno Y a quién le da La vacuna al otro Y cómo se organiza Esa cuestión Este La dirección De la política Económica Para dónde va Si va Para La especulación Financiera Que se la lleven Unos pocos Y que además Eso genera Un enorme endeudamiento Este Para el conjunto Del país O va Para la recuperación De la producción Del empleo De la industria Y el cuidado Financiero Del país Que tiene que ver Con lo productivo Con lo comercial Con lo financiero Y con lo Este También Indespectiblemente Con lo cultural Y una cosita más Que me vino En mente Cuando Este Cuando Hablaban Hace un rato Este De gente que decía Que Que no veía el mar Hacía un año Y que entonces quería ir Pero Sacando Sacando ese contexto ¿No? Sacando ese contexto Algo que tiene que ver Sí con Con la historia reciente ¿No? Y que tiene que ver Con algo que yo mencioné De esta charla Con Con este Amigo mío Que nos hicimos amigos En Colombia Este Que tiene que ver Con Con que Durante el periodo Nacional y popular De 2003 al 2015 Se desarrolló Como nunca antes En la historia La industria del turismo Que es una industria Transversal Porque es una industria Que genera industria Porque Toda zona Que recibe Un afluente Turístico Tiene que realizar Una mayor inversión En infraestructura En hotelería En gastronomía En servicios Además Se estimulan Las producciones Regionales Y las Y los artesanos Locales También Multiplican Su producción Entonces Eso Eso que fue Muy importante Durante Durante el periodo Kirchnerista Generó además Una mayor conectividad E integración Del país Y obviamente Estimula Las cuestiones Culturales Y de amor Por nuestro propio país Pero Eso que durante Ustedes se acuerdan Durante el periodo De Macri Que ellos decían No, no puede ser Que ahora Un salario Un trabajador medio Con un salario medio Pueda pensar En vivir bien Y en irse de vacaciones O irse al exterior Incluso Bueno Pero los más ricos Los más ricos Son los que se van Este Al exterior Todo el tiempo Que juntaron Moneda sobre moneda Como los laburantes En la época de Cristina Y por ahí Alguno tuvo la suerte De hacer un viajecito Acá o allá Este Pero Yo me acuerdo Cuando daba clase En la Universidad de Belgrano Que cuando me quedaba callado Este En las primeras Las primeras filas Y más atrás también Se escuchaba Que el fin de semana largo Se iban a ir a Miami Eso los trabajadores medios No lo hacemos Eso lo hacen solamente Los sectores ricos Y los fines de semana largos Los fines de semana largos Son propicios Para que el conjunto Del pueblo Pueda viajar Por Argentina Porque el fin de semana largo Si tuviste la suerte De juntarte la plata Para irte a Europa El fin de semana largo No te vas a Europa Te vas Te vas a Córdoba Mendoza Mar de Plata Cualquier lugar A Tandí No sé Donde te guste Digamos ¿Sí? Este Viajas por Argentina Y eso tiene que ver Fijate estratégicamente Desde lo cultural Como una cosa Tiene que ver Con la otra ¿No es cierto? Y esto Esto de estimular Este El turismo interno Durante el fin de semana largo Tiene que ver Con una política Este Nacional Popular Integral Inclusiva Y Quedó muy claro Que durante el periodo Este Donde tuvieron El poder Este Las corporaciones Y el imperialismo Eso No No estuvo presente Sino que fue Una destrucción Permanente Así que bueno Un poquitito Este Ese es el panorama ¿No?